Gracias por continuar con nosotros en Hola Honduras, un placer que siga en sintonía de BTV. Mira, en este momento en nuestro segmento 5 estrellas le damos la bienvenida a Edgardo Molina, autor, escritor. Un placer para mí tenerlo nuevamente porque ya había venido, ¿verdad? Sí, sí, con el libro anterior. Sí, y yo le dije, Alejandra, si vuelve a sacar un libro tiene que venir a la casa para que lo pueda presentar. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, un placer Edgardo Molina tenerlo con nosotros. Y mira el libro que va a presentar en esta mañana, Lluvia de Peces. Este es exclusivamente para niños. Sí, para niños, exacto. Niños en edades de 6 a 17 años. ¿Niños de 6 a 17 años? Y no es específicamente que se enfoca solo en un tema. Estaba viendo el libro y tiene varios cuentos. Sí, son 24 cuentos. Ah, 24 cuentos. Pero en sí el libro se llama Lluvia de Peces. Sí, claro, es en honor a la etnia Tolupán, porque tuve que investigar mucho y estudiar un poco sobre la etnia a través de los estudios de Ann Chakman, una antropóloga estadounidense, y así poder formular los cuentos para que genere identidad en los niños, ¿verdad? Porque muchas veces es un poco desconocido nuestras propias etnias. Ah, mire, qué importante saber eso, porque yo decía Lluvia de Peces, porque quizás es por la variedad de cuentos que tiene. La imaginación de un niño, uf, vuela, Edgardo. ¿Cómo hizo usted para empezar a crear? Porque cada uno de los cuentos es suyo. Sí, todos son bien, sí, correcto. ¿Cómo hizo usted? ¿A dónde fue que se sentó y que dijo, aquí voy a empezar a imaginarme, a volverme como un niño y poder empezar a escribir cuentos para ellos? Bueno, la verdad que es una labor bastante difícil, porque ya uno con el pensamiento adultocéntrico es un poco complicado, pero tengo dos hijas pequeñitas. Ah, bien. Entonces, a raíz de eso empecé a hablar más con mis hijas, a acercarme más a ellas y como a intentar esa conexión con el niño infantil, era el niño que íbamos adentro. Y entonces comencé a escribir estos cuentos a través de los estudios también, ¿verdad?, de nuestras etnias y logré hacer una edición bilingüe, inglés-español e ilustrada. Eso le iba a mencionar. Eso le iba a mencionar. Si ustedes pueden observar, vamos a ver si aquí me pueden, vamos a poner este cuento que se llama Hija de la Luna y el Mar. Lo vemos que está en español y también está en inglés, o sea, tenemos el inglés y español. O sea, que eso es para los niños que saben bastante el inglés, que ya pueden leer, que ya le pueden entender e interpretar. Está buenísimo para todos los que están y que ahorita acaban de comenzar las clases. Claro, desde luego. Por cierto, que es mi hija la que está en el dibujo. ¿Ese es su beba? Sí, sí, correcto. A ver, aquí está. Es Dara. Ah, mire qué genial. Sí. Aquí está la bebé, entonces, Edgardo. No, ya sabe usted, es importante aprender a ponernos con nuestros niños a poder leerles el cuento. En el caso de mi niño que tiene cinco añitos, él no sabe leer, pero yo sí le puedo enseñar a que es importante la lectura, ¿verdad? Y poder aprender un poquito de todo lo que hay en estos libros para los niños. Mire, gatos en el tejado, la magia del río. Sí, sobre todo es muy ambientalista, ¿verdad? Sí. La protección del ambiente y los seres vivos. La verdad que ha estado descuidada la literatura infantil dentro de la literatura hondureña. Entonces, por eso este afán de darle realce a los niños, sobre todo, y justo que viene el Día del Niño, ¿verdad? Por cierto. Ya está cerca la fecha. Ya está cerca, entonces, por ahí, nuestra Honduras es un país de comienzos infinitos, ¿verdad? Y de cosas rotas, entonces, en algún momento alguien tiene que ocuparse de mantener esa mente de los niños ocupada en cosas buenas, ¿verdad? Y, por otro lado, cuidar esa inocencia que tienen ellos. Mire, que estaba leyendo ahorita y dice, una rana le canta al sol. Si hay niños en casita y nos están escuchando, sin duda, que me imagino que ellos quieren leerlo, porque ellos, en lo que van leyendo, se van imaginando lo que está sucediendo en el libro. Dice, un loro multicolor, para que los papás también se puedan animar. ¿A dónde podemos encontrar estos libros, Edgardo, para los que están interesados? Bien, bueno, están en las principales librerías de Teucigalpa, ¿verdad? En el mundo literario, en la librería universitaria, en Casa Sol, librería Guaymuras y también en Metromedia. Y si nosotros queremos contactarnos directamente con usted, están apareciendo, pues, los teléfonos en pantalla, también las redes sociales, para que puedan comunicarse directamente. Y si es de algún instituto, de alguna escuela y quisiera obtener estos libros, también lo pueden hacer directamente con usted. Más que todo, en las clases de español, que nos piden libros para leer. Yo recuerdo que cómo nos pedían libros para poder nosotros tener, o sea, el hábito de poder leer los libros. Así que nosotros también nos podemos comunicar con usted para poder tener contacto. Y así, pues, todos los maestros, directores de institutos que nos están viendo y quieran tener este libro educativo, pueden entonces contactar a Edgardo Molina. ¿Son cuántos libros nos menciona, Edgardo? Son 24 cuentos en total, inspirados sobre todo en la cultura tulupán y garífuna. Son micro relatos especiales para que los niños no tengan que empezar con esas grandes lecturas tediosas. Sí, son cortos, los cuentos son cortos. Son cuentos cortos y entretenidos para que ellos aprendan el hábito de la lectura, sobre todo. Y se les hace a ellos más fácil y no se cansan y dicen, ¡ay, no, me falta mucho! Y también pueden pintar los dibujos, ¿verdad? Ah, sí, porque son dibujos. Aquí tenemos otro para que puedan ver el que yo les mencionaba, el oro multicolor. A la imaginación del niño, los colores que quiera utilizar también los puede pintar. ¿Qué precio tiene, Edgardo, este libro? Bueno, el precio es de 120 lempiras. Está totalmente accesible. Accesible, claro. Así que ya sabe, papis, mamis, ya se acerca el Día del Niño, importante que los bebés de la casa puedan aprender a leer. Está más genial, el águila y el ratón, miren. Esos son algunos de los cuentos que trae el libro, figuras de barro y mar. Bueno, Edgardo, perdón, algunas palabras que quiera decirle usted a los papás para que se animen y puedan comprar el libro. La verdad que me siento orgullosa de haberlo tenido en Hola Honduras y ya sabe, si viene el próximo, también tiene que venir a presentarlo. Me encanta, me encanta esto. Bueno, finalmente, pues, recomendarle a los padres que se ocupan de sus hijos, ¿verdad? Tenemos que estar cada vez más cerca de ellos. Son tiempos difíciles y debemos de cuidar sobre todo el imaginario de ellos. Enseñarles que los problemas se resuelven también a través de la imaginación y que los libros nos enseñan muchas cosas importantes para poder desarrollarnos como adultos. ¿Cuánto tiempo, solo así para finalizar, cuánto tiempo se estuvo en poder, pues, crear cada uno de ellos? Bueno, el libro me costó un año y medio por ahí para poder escribirlo. Ah, sí, es que no es fácil, ¿verdad? No es fácil, pero el talento ya las personas los traen y está súper lindo. Bueno, miren, me informan que ya está con nosotros el Instituto Renacimiento. Como lo hemos venido anunciando, preciosa, las palillonas, ahí están viendo ustedes en pantalla imágenes. En este momento totalmente en vivo desde las instalaciones de BTV, las pomponeras, palillonas, la banda, y que también traen un grupo coreográfico. Esta es una mañana para que nos puedan seguir deleitando. Solo mire, mire, Edgardo, qué preciosuras. Talento hondureño, mujeres, bellas, pomponeras. Ya en unos minutitos, solo nos vamos a una pausa. Usted no se mueva porque ya venimos con el Instituto Renacimiento en Holonduras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!